¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Eh... Good morning people ¿Qué pasa con people? Cuidado, eh, cuidado Porque estamos jugando ranked, amigos Cuidado, ya sabemos lo que puede llegar a... A suponer esto, ¿no? Aunque estemos en... Cobre 99 Pero bueno, vamos a ver qué tal ¡Vas a jugar con maestro, chavales! Me apetece jugar con maestro Eh... Vamos a ver de caña, ¿no? Vamos a ver qué tal sale Tengo la cámara un poco... ¿Cómo decírtelo, no? Un poco doblada Esa cámara ahí no está muy bien puesta, pero... Tengo la cámara un poco... Ahí Perfecto Vale, ah, que tengo más cámaras de maestro Ojo Ojo, ¿por qué muere tan rápido la gente? ¿No lo entiendo? Hostia puta ¿Esto cómo era? No me sé subir ahí, es increíble Es que tengo una cámara más de maestro, tío Me está poniéndome nervioso Ojo Ambushes a punto No, inside, inside ¿Vale? No, inán, ان играás de maestro Ah, que mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Pablo No me lo puedo creer, Pablo Ya ha sido buen try Igual, casi la ganamos Casi la ganamos Está bien Me voy a cargar a este y ganamos la ronda No había caído en que podría haber Claymore Cosa que era lógica No he caído, es lo que hay Pero bueno Vamos a seguir jugando maestro, chavales, me apetece Qué mala suerte, tío Yo me pensaba, literalmente cuando estaba tirando el drone He abierto la esta de maestro Porque me pensaba que ya estaba con el drone Entonces me da tiempo a romper el drone y a reventar la puta cara Pero no Yo lo que quería era romper el drone Es la cosa, ¿sabes? Pero bueno, complicaciones ¿Desde cuándo tiene tres cámaras, maestro? ¿Desde cuándo, maestro, tiene tres cámaras? Esto es algo que no sabía, la verdad Es lo que tiene no estar ya al pie del cañón, ¿no? ¿Cómo se diría? Con todo esto No sabía que maestro tenía tres cámaras ¿Puede ser que siempre las tuviese y me esté pegando una rayada increíble yo ahora mismo? Porque puede ser, ¿eh? Pero ya te digo No sé La verdad Ha sido como raro Vale, eso está bien ahí Y... Me gustaría subirme aquí La verdad ¡Uy! Ya me he subido Pues no A ver Vale Y ahora sí, perfecto Vale, vamos a poner la cámara aquí, maestro Que bueno, es una cámara muy típica Pero es mejor que la que teníamos puesta antes Vale Y... Vamos a poner eso aquí también A ver, la podríamos poner en CTU Ahora que lo pienso Vamos a ponerla aquí Vale Ahí hay que llevar cuidado con... Con... Con puntos, pero... Vamos bien Hay que llevar cuidado con men Ese tío está en CTU ¿No? Creo que... Vamos a poner las cámaras un poco Los atacantes han localizado una bomba Esos ojos Recargando Voy a romper la clamor Por si acaso Me diese por querer salir Está fuera de CTU No tiene la esta abierta Lo más seguro es que se venga la puerta Tengo clamor aquí No, lo podría haber matado Bueno Nada, es la verdad que el Lesion se la ha sacado Tío Esta partida... Esta partida va a estar difícil de ganar Os lo digo ya Esta partida va a ser difícil de ganar Porque los del otro equipo también juegan Y... Y va a ser una partida interesante Tío Me parece increíble Que haya gente buena jugando en estos rangos No lo entiendo el por qué O sea No entiendo por qué Ya llevamos unos meses de temporada Y en un rango tan bajo como es Cobre no sé cuántos Cobre 2 creo Me está emparejando contra gente Trajart O sea Que juegan muy en serio las partidas O sea Me sorprende mucho tío Me sorprende mucho Es una cosa que no Que no entiendo La verdad Cuando lleva ya La temporada pues unos meses activa ¿No? Y que ya la gente pues los rangos obviamente Se han equilibrado Y se han estabilizado ¿No? Por decirlo De alguna manera Pero no, no O sea Yo pensaba que era así Pero parece ser que no Parece ser que todavía hay gente Que no sé ¿Sabes? Es raro explicar la verdad Eh... Quiero poner una cámara Podríamos poner una cámara Fíjate lo que te digo Vamos a poner una cámara Y... Bah Es que vaya zona de mierda Para poner cámaras Es increíble Voy a poner eso aquí Voy a poner una cámara aquí Encuadrado Malo Estoy echando el mal de ojo Vamos a poner otra Se van a pegar una rusada En punto de esta agenda Que va a ser increíble Y... Vamos a poner esto aquí No puedo Uff Putada Putada esto Y la última En punto Vale Juego con cuadrado Y todo eso El enemigo Ha encontrado una bomba El mal de ojo Está listo para matar malos No hemos lo he forzado Para esto No hemos lo he forzado Mira me está droneando El tío Me ha entrado O sea Y como no te mato ¿Por qué llevo una puta cabeza Más grande Que... No lo entiendo Behind you Alex ¿Vas? Este tío es español No sé por qué O sea No entiendo Por qué tengo una cabeza Más grande Que mi cuerpo O sea Tengo la cabeza De un gnomo Es increíble Madre Qué puto Es que ya me jodería Ser tan retrasado ¿Quién está? 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 Voy a pusearte No entiendo por qué No entiendo por qué No la puse Estaba plantando Estaba solo A lo mejor Él no lo sabía Pero bueno Nada Esta partida va a estar Muy difícil de ganar Amigos Son buenos los del otro equipo Buah Esa esquina la quiero yo Tío Hijo de puta Son buenos los del otro equipo Y... Y bueno ¿No? Yo noto el juego Raro O sea No he cambiado nada Y... Y lo sigo notando raro Como ayer La verdad Es increíble Tengo que activar el Windows Tío ¿Sabes? Lo puta mierda que es Estar jugando Tío Y abajo a la derecha Tener Activa el Windows O sea Es increíble Pero bueno Vamos a jugar un poco Nuestra bola Chavales Así os lo digo Me voy a pillar una Red Clock Vamos a cortar Rotaciones Y vamos a ver Qué podemos hacer La verdad Aunque esta partida Ya os digo Que está bastante difícil Que está Bastante difícil Vale Quieren Quieren ir rápido Quieren pushar rápido Mmm... Se podría hacer Se podría hacer Yo me puedo pillar esto Tranquilamente Y la podemos ligar Un poco Pero Necesitamos un montaño O algo ¿Sabes? Necesitamos un montaño Si no hay un montaño Estamos muertos No podemos Astromado Con mucho Intentarnos Llevar alguna kill Con suerte A algún guálvano Algo que peguemos O de alguien Que se pase y listo Pero está difícil La verdad Yo voy a ir Con mi equipo Yo voy a ir Con mi equipo No voy a ir Solo Porque si no Tiene mala pinta Esto Vamos a intentar Jugar juntos Vamos a intentar Fraguear Y que sea lo que Dios quiera Vamos a llevar Cuidado con los Spawn Picks Que nada Nos salga De aquí Vale Está esto Chapao Está esto Chapao Hostia Me va a chillar tanto Este tío Es increíble Vale Tenemos un tío En CCTV Ese tío Es frey Tío Tío Oye Go Go ¿Qué es? ¿Qué es, bro? Aquí está Bien, aquí está Haciendo Haciendo En vivo Ese tío ¡No se Remot weary ¿Qué es lo que se puede hacer? No me lo han preparado ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacer esto? Espera Ay, Dios mío Me dicen Go, Jing, go Y estoy en la otra punta, literalmente Y han durado absolutamente nada Es increíble, o sea, sin un montaña y eso Pushear ahí, además como lo estamos Haciendo tan separados Yo es que iba a respawnear con el glass Pero como estaba viendo que Que no queríamos pushear esa zona Pues yo digo, pues escúchame No lo querrán hacer y ya está, ¿sabes? Pero ya te digo, o sea No lo quieres hacer al principio Y lo quieres hacer luego, ¿sabes? No sé, pero bueno Qué, qué Qué mal ataque, tío, la gente no tiene ni puta idea De atacar, es increíble Pero bueno, yo que sé No entiendo, no entiendo cómo piensan Que eso puede salir bien, ¿sabes? O sea, no lo comprendo Pero bueno Es lo que hay Vamos a pillarnos un jackal Bueno, la PDW arma mítica, ¿eh? En verdad Arma muy mítica, ¿eh? La PDW Buah, cuántas jugadas Cuántas jugadas guapas Ahora han salido con ese arma, tío O sea Es un arma muy top, tío Es un arma muy buena, tío Antes se usaba más que ahora Pero a mí siempre me ha gustado, tío A mí siempre me ha gustado La verdad Antes Es que no tenía No tenía la mira 1.5, tío Creo que antes solo tenía Bueno, ese arma la he llegado a ver yo Hasta con mira 2.5 Cuidado O sea, la PDW Ha llegado a momentos de tener Incluso la mira 2.5 Creo recordar O sea, de verdad Eso ha sido así Pero luego le quitaron las miras largas Le dejaron solo las miras cortas Y luego le metieron la mira 1.5 Y así está muy bien el arma, ¿eh? La mira 1.5 como está Está perfecto, la verdad O sea Está muy bien, ¿sabes? Es un arma muy buena Pero también el fusil de asalto es muy bueno También tiene las miras 1.5 Tiene las miras largas Bueno La cadencia no es mala Obviamente tiene más cadencia la PDW Pero bueno Es un fusil de asalto al final, ¿no? Vale 5 segundos Hostia, un puto mute ahí, ¿sabes? Oye Bueno Pues nada Vamos a pusear con ellos Tío, quiero esa puta skin, tío Ah, no Esa es la de piña colada Esa la tengo yo ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Vale Vale Está difícil pusear esto Bueno Eso está, ¿eh? Uh, me voy a cargar de ese, tío Qué putada esto Cabrón Qué huevos tiene, ¿eh? Hostia puta, tío Son malos Apunta bien ese, tío Por lo menos Bueno, pues eso en principio va a ser GG Esta partida la voy a subir Me la pela completamente Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Una partida durilla, la verdad Eh, tengo que ver esto Porque el juego me va medio raro, la verdad Tengo que verlo Tengo que verlo Porque no sé lo que es Eh, y esas cosas Vale Os lo prometo que Para dentro de poco No me quejaré O sea, lo tendré bien ¿Sabes? Eh, porque tiene que ser algo Ya os digo O sea, no todo Rare del juego Pero bueno, igualmente Oye, la partida está guapa La verdad Eh, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabes que un like y una suscripción Se agradece Y nada, un poquito más Ojo GG Esto en cobre Es que es increíble, ¿eh? Estamos en cobre 2, tío Me parto la polla Con el nivel de la gente, tú Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos la próxima Chao, chao Adiós, adiós